Me la paso preguntándome por qué tú es tan extraña Si yo he sido ese hombre fiel, el que siempre te acompaña En las buenas y en las malas siempre apoyo tus hazañas Me pregunto con nostalgia por qué nuestro hogar se daña Con mentiras y cinismos por escuchar las patrañas De quien quieres separarnos metiendo muchas cizañas ¿Acaso no te das cuenta que eres tú la que te engañas? Ya no sientes ese amor que corría por tus entrañas Ahora me hace jugarretas hasta en mis propias pestañas ¿Dónde quedó esa mujer tan dulce como la caña? Tan amable, noble y fiel y libre de malas mañas Con esa forma de actuar tu reputación se empaña ¡Gracias! ¡Gracias! Paso el tiempo preguntándome por qué sigues tan rara ¿Será que te di motivos para que te disgustaras? ¿O sería que a otro pescador le prestaste mi curiara? Nunca tuve la intención que lo nuestro terminara Pero eso no pudo ser, siempre me viste la cara ¿Entonces por qué dejaste que de ti me enamorara? ¿Acaso no te das cuenta que fuiste tú la que actuara? Con esa mala intención que te caracterizara Como una mujer cualquiera que en mi vida se cruzara Lo único que lograste fue que a ti te señalaran Allá va la traicionera que con su esposo jugara Y ni siquiera pudiste conseguir que yo te odiara ¡Gracias!